Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por seguir con nosotros. Estas son las noticias. Elementos de Fuerza Tamaulipas detuvieron en Ciudad Victoria los veracruzanos Lázaro, Hermenegildo, Bonifacio y Aarón Pulido Ríos, presuntos contrabandistas de personas. Tenían seis inmigrantes hondureños, Carla Hernández, Luri Griselda León, Jocely Mabel Portillo, Daisy Yolani Mancilla, Heber Rosa Monroy y Milton López Flores. Estos inmigrantes recibieron atención médica y serán deportados. La Coordinación Estatal Antisecuestro Unidad Zona Sur rescató a dos personas que se encontraban secuestrados y por quienes se estaba negociando el pago de un rescate económico. El rescate ocurrió el pasado lunes en Tampico, cuando se informó a la autoridad que en cierto domicilio se encontraba un hombre privado de su libertad. En el lugar se encontró justamente al hombre de 57 años y se le rescató. La Policía Ministerial detuvo en miera a dos jóvenes como probables responsables del asesinato en agravio de Roberto Ramos Ortiz, quien tenía 45 años de edad y fue privado de la vida a navajazos. Los probables homicidas son Luis Enrique Jiménez, de 19 años, y José Alejandro Monroy, Bocanegra, de 20. Ambos fueron detenidos el lunes 22 en el interior de una vulcanizadora. El secretario de Salud de Tamaulipas, Norberto Treviño García Manso, pidió a la población protegerse adecuadamente de las altas temperaturas, lavarse las manos correctamente y frecuentemente, tomar suficiente agua y vigilar a las personas más susceptibles a enfermedades asociadas al calor, como la diarrea. Estas personas susceptibles son las personas de la tercera edad, la población adolescente en edad fértil y las personas obesas. Este tipo de enfermedades, como la diarrea, ya ha afectado a 75.500 personas en el estado de Tamaulipas. Y nos vamos rápidamente al clima. Hay probabilidad de lluvia este día 40%. La temperatura máxima en Matamoros será de 32 grados centígrados, la mínima de 25. En Reynosa la máxima andará en los 31 grados. En la ciudad de Camargo la máxima será de 32. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reynaluna. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Bienvenidos a las noticias. Tres centenares de viviendas y una veintena de negocios en Alamo y Erimbo han sido los afectados por las inundaciones de las últimas lluvias. Se calcula que los daños económicos puedan ascender a los 22 millones de dólares. Oficiales del Condado Hidalgo se reunieron nuevamente para evaluar la situación. Muchas calles siguen aún cerradas. Y en los sitios afectados hay vigilancia extra de parte de la policía. El agua está siendo desfogada a un improvisado canal que se tuvo que construir. A unas horas de ir a corte federal por robo, un ex jefe de la policía de Río Grande City fue encontrado muerto adentro de su lujoso vehículo estacionado afuera de su residencia sobre la calle Aguirre en Río Grande City. Byron Perriott, quien tenía varios cargos de federales en su contra por robo, al pasar varios años cobrando tiempo extra no trabajado, sería encontrado muerto por un oficial del departamento del sheriff del condado Star. La muerte del policía es investigada como homicidio, aunque se presume que fue suicidio. Tres de los diez fugitivos más buscados de Texas fueron capturados, informó el Departamento de Seguridad Pública Estatal. Rodney Dwayne Wine, de 35 años, fue arrestado en Dallas. José Manuel Avalos, de 52, en San Angelo. Y Jerry Don Holmes, un ofensor sexual, capturado en Oklahoma. Los sujetos eran buscados por múltiples delitos. El caso de los hermanos Valenzuela, dos mexicanos que pelearon en guerras norteamericanas, siendo residentes estadounidenses, que tienen orden de deportación a México por el simple hecho de haber cometido delitos menores, ha llegado al escritorio del secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong. Los hermanos Valenzuela enviaron un oficio pidiéndole una audiencia, ya que son muchos los veteranos mexicanos que están siendo deportados a México. Este es el mural de veteranos deportados. Y nos vamos rápidamente al clima. Le informo que no, no se van las lluvias. Hoy hay 40% de probabilidad de lluvias para toda la región. En Brownsville la temperatura máxima será de 92 grados, la mínima de 76. En McAllen andarán en los 94 con una temperatura de 76 por la noche. Y Río Grande City máxima de 92 con una mínima de 74. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Gracias. 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 Gracias.